A ver, nosotros cuando llegamos a este deporte y empezamos a descubrir un poco las patitas que crecen alrededor de él y que tienes que trabajar y que tienes que desarrollar como entrenador o como deportista, llegamos a esa famosa palabra de entrenamiento concurrente. Antes del crossfit poco se hablaba de entrenamiento concurrente, sí que se hablaba pero no era muy común en los entrenadores convencionales, que éramos entrenadores personales, hacíamos un poco de trabajo de fuerza, acabamos con algo de cardio y lo sosteníamos en el tiempo y eso daba unos resultados o existían esos usuarios que iban al gimnasio y luego se metían en la clase de spinning, era un poco como bueno. Entramos la fuerza por un lado, la resistencia por otro y de esta costelera en el tiempo pasan cosas. Ahora llega el crossfit en el que empieza a meter en la costelera todo esto de una manera muy anárquica, con el tiempo se empieza a periodizar un poco más, los entrenadores empezamos a intentar que eso no sea tan anárquico y al final, por lo menos los que estamos en el mundo ahora del crossfit actual, nos replanteamos que es realmente el entrenamiento concurrente y que son las interferencias. Porque evidentemente si yo, por ejemplo, que estoy haciendo, has dicho tú antes lo de powerlifting, yo estoy ahora mismo entrenando powerlifting, evidentemente si yo entreno powerlifting y además salgo a correr todas las tardes, esas interferencias pues probablemente sean muy altas, ¿vale? Pero cuando hablamos de crossfit, las interferencias como las medimos, porque la patita de la fuerza puede estar engordando y la de resistencia no engordando, pero cuando lo unimos todo puede ser que no haya tanta interferencia. Nosotros ya nos han dado casos de deportistas que en ergómetros son auténticos animales, en gimnásticos son auténticos animales, en alterofilia son auténticos animales en el mismo momento y cuando lo unimos todo hay interferencias. Entonces, ¿está el entrenamiento de fuerza, está el entrenamiento de resistencia o está en la unión? Entonces, el estudio de la interferencia dentro del crossfit hay que analizarla desde un aspecto muchísimo más holístico del que entendemos cómo el entrenamiento de interferencia que puede generar un triatleta que viene a mi centro deportivo y en el que tengo que trabajar la fuerza porque sabemos que le va a mejorar su rendimiento. Ahí, la interferencia es muy fácil de controlar, en cambio en el crossfit la interferencia es muy caótica porque hay veces que es que no existe esa interferencia como tal. Nosotros hemos medido deportistas que son capaces de levantar el 97% de su RRM en arrancada, en fatiga, cuando eso, yo que vengo del mundo de la alterofilia, es impensable. Es impensable. Entonces, eso de la interferencia nos queda mucho todavía por estudiar en el mundo del crossfit y yo me atrevería a decir casi que existe pero entre comillas porque lo que queremos realmente además es competir en la interferencia. Nosotros, nosotros, nosotros lo que nos van a pedir en una competición es moverte bien en la interferencia y el entrenamiento concurrente como lo conocemos actualmente no lo podemos aplicar a nuestro modelo, no lo podemos aplicar a nuestro modelo porque no nos va a dar resultado. La experiencia nos dice que tú necesitas fuerza y probablemente tu rendimiento después en crossfit no mejore. Va a mejorar ese elemento, pero cuando vamos a una competición de ocho eventos, esa mejora de fuerza te mejora en tu nivel competitivo como gráfico. Ahí es donde tenemos nuestras dudas y es un poco como, hostia, aquí nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por descubrir y a mí, por ejemplo, es lo que más me apasiona de este deporte, en que nos rompe todos los esquemas, todos los esquemas que entendemos actualmente de entrenamiento concurrente. Totalmente. A ver, aquí también hay que tener en cuenta lo que decíamos al principio, diferenciar entre un atleta que ya, por ejemplo, tiene un buen nivel de fuerza, que a lo mejor las mejoras van a ser muy pequeñas independientemente de si se enfoca específicamente en la fuerza o de si lo hace como más crossfit. Sin embargo, en una persona que, por ejemplo, típica persona que empieza haciendo 50 kilos en peso muerto, que en pocos meses le mete 150, eso, aunque solo te estés enfocando en la fuerza, eso luego va a transferir al entrenamiento en crossfit. Y otra cosa es pequeñas mejoras que vea en un atleta que ya tenga un nivel importante. La cuestión aquí creo que no es si la interferencia va a afectar al rendimiento de crossfit como tal, sino más bien que hay muchos atletas o muchas personas que lo que van a querer es con crossfit, pues, por ejemplo, ganar masa muscular o que su objetivo no es puramente la competición, sino que es la estética, la diversión o incluso que practican otro tipo de deporte. O sea, yo conozco gente que hace crossfit y corre triatlones, por decirte algo. Pues, creo que ahí es donde se enfoca la interferencia, porque al final crossfit en sí es que no tiene sentido hablar de interferencia, porque es en sí un deporte en el que tienes que hacerlo todo, no te queda otra. O sea, no puedes establecer el típico protocolo que te dicen sobre entrenamiento concurrente de vamos a intentar hacer la parte de resistencia y la parte de fuerza en días separados, porque es que en crossfit se tiene que hacer en el mismo momento exactamente. Claro, nosotros eso sí, nosotros periodizamos e intentamos periodizar el entrenamiento, sigue cierto en que cuando queremos buscar un trabajo de hipertrofia, intentar huir del componente, por ejemplo, de V2+, que es el que más interferencia nos va a dar. Ahí sí que nosotros sectorizamos y priorizamos, pero hay un momento en la fase de programación, en la fase de picking, en la que probablemente ya la hipertrofia la vamos dejando de lado y ahí en la fase de picking es donde empezamos a meter en la costelera todo este tipo de cosas, porque al final la vamos a tener que sacar adelante. Sí es cierto que en el mundo del día a día de una persona que venga a un centro deportivo, al final la interferencia en ellos va a ser muy irrelevante, porque al final personas poco entrenadas la interferencia no lo van a notar tanto como puede notar una persona altamente entrenada. Al final una persona es capaz de mejorar su peso muerto y su capacidad de correr simplemente por el hecho de que está poco entrenada y que al final el propio estímulo le va a generar que desarrolle. Es cierto, yo me lo he llevado un poco más al alto rendimiento o al rendimiento y ahí es donde sí que hay momentos de la temporada donde la interferencia es la protagonista y evidentemente hay otros momentos de la temporada. Por ejemplo, como nosotros entramos ahora en un nuevo ciclo de entrenamiento en el que vamos a intentar que esos fenómenos no ocurran, sobre todo porque al final lo que queremos es mejorar en el tiempo. Y si lo que estamos haciendo este mes está generando ya poco, en el tiempo va a mejorar muy poco. Tenemos que unirlo en algún momento del año, pero no en todo momento estamos compitiendo y entrenando en la interferencia, por supuesto.